Así es, Ana Cristina, pues una situación sin duda complicada, como hemos podido ver en esta larga narrativa de la problemática que se vive en Venezuela, pues hay posturas divididas prácticamente en todo el mundo, potencias importantes, de importante voz, como Rusia, Estados Unidos y China, pues están tomando posturas que por supuesto genera una división de alto nivel en cuanto a los apoyos que se viven en Venezuela. También la sociedad venezolana se encuentra dividida respecto al apoyo a favor y en contra del presidente Nicolás Maduro y por supuesto unos apoyan a Guaidó, quien pues de entrada también asume esta presidencia. Una situación complicada en verdad que por supuesto lo que más preocupa en estos momentos es que frene, se frene la violencia y que deje de haber heridos y por supuesto personas muertas. Ojalá se logre un consenso, se logre frenar y se abran las puertas del diálogo para llegar a fortalecer las instituciones democráticas de este país importantísimo en Sudamérica. Vámonos a otros asuntos. De la colaboración en materia educativa dentro de Iberoamérica han surgido exitosos programas de colaboración en educación superior. Por eso esta semana le estuvimos presentando algunas de las instituciones multinacionales que actualmente sirven de puente entre las universidades de nuestra región. En la entrega de hoy conoceremos a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo que tiene presencia en 15 países iberoamericanos. Tiene 62 años de historia y ha formado alrededor de 11 mil especialistas, profesores y académicos en Latinoamérica. Se trata de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, mejor conocida como Flaxo, un organismo internacional constituido por 18 estados miembros con actividades en 15 países de Latinoamérica y el Caribe. Durante la década de los 60, Flaxo se transformó en un importante centro de investigación y docencia. Desde entonces venimos realizando aportes al desarrollo de las ciencias sociales en América Latina y el Caribe. Aunque en sus inicios solo desarrolló sus actividades en Chile, a partir de 1974 comenzó su expansión geográfica hasta integrar a gran parte de los países latinoamericanos. De acuerdo con la misión manifiesta de esta casa de estudios, busca consolidarse como una opción académica de calidad para jóvenes de todo el mundo. A través de sus programas académicos, impulsa la formación de especialistas en ciencias sociales en América Latina, así como la realización de investigaciones sociales sobre asuntos relacionados con los retos que enfrenta la región. En Flaxo, la mayor parte de los profesores, tanto los profesores de la planta de tiempo completo como los profesores invitados, son gente que se dedica a los estudios comparados de América Latina, entre América Latina y de América Latina con otras regiones del mundo. Como parte de su quehacer cotidiano, impulsa la difusión de sus investigaciones y promueve el intercambio de materiales de enseñanza de las ciencias sociales en América Latina. Flaxo también ha establecido alianzas con otras instituciones universitarias y organismos internacionales para la innovación de sus perfiles profesionales. Nuestros programas docentes y nuestras investigaciones no son los programas docentes y las investigaciones convencionales de un programa de posgrado en el centro, en Europa o en Estados Unidos, sino que tienen un enfoque pesado desde América Latina. Son programas para América Latina tratando de rescatar la particularidad de la región. Flaxo ha realizado un importante aporte al desarrollo de las ciencias sociales en América Latina y el Caribe. Desde su inicio ha sido concebida como un espacio regional autónomo para la producción de nuevo conocimiento. Es un espacio privilegiado para contribuir al desarrollo y la integración de nuestra región. Aspiraciones superiores de las naciones que la enteran. Es un punto de encuentro, diálogo y cooperación entre la academia y el mundo de las políticas públicas. Para Iberoamérica al Día, Elise León.